muy buenas a todos amigos de youtube hoy os traigo bueno una mala noticia que todos os estaba desesper... bueno no es que la esperaseis con ganas pero todos sabíais que iba a pasar no han cancelado el juego los que lo estaban haciendo y bueno esta es la noticia porque yo quería hacer desde el 8 de septiembre que no dicen nada del juego pero yo quería esperar tenía esperanzas de que pues siguiese no sé no sé si es sólo una persona si son unos cuantos yo supongo que son unos cuantos pero bueno han dicho a la mierda todo dejamos el juego os enseñaré un poco como lo dejaron bueno el mapeado es casi igual lo que pasa es que esa máquina esa máquina que veis ahí primero estaba aquí después la metieron dentro y ahora está allí fuera y eso me ha hecho preguntar qué hay dentro bueno pues ahora lo veréis si está si este tiro de a por darse un poco deprisa porque es muy lento parece que corre mucho pero en realidad es muy lento bueno aquí hay una escalera no sé si os acordáis el último día que había que subir pegando botes ahora está la escalera esto supongo que es donde te dan el pokemon inicial esto ni puta idea de lo que es no sé si para curar pokemon o una máquina para decorar y tal una mesa donde estará el profesor supongo bueno estaría si acabas en el juego allí no hay nada así que no voy a ir bueno hay un paisaje enorme ya lo visteis en el último vídeo de la noticia que dije y bueno pokemon está widel que está por aquí dando vueltas míralo ahí está aquí está pikachu ahí está ratata aquí está pidgey nidoran macho por allí tiene que haber un squirtle ya lo he visto ahí hay un squirtle no hay otros pokemon de agua bueno se puede nadar eso ya lo vimos un poco mal pero se puede nadar y aparte bueno los combates parece que no sé si es sensación mía pero parece espera voy a capturar a este pidgey y veréis un combate entre pidgey y ratata el combate más épico de la historia bueno pidgey está capturado aquí lo veis antes del combate voy a decir en la maleta aquí han puesto algo o sea han puesto cómo estarían los ítems y tal le das al ítem musars supongo que eliges el pokemon o lo que sea y bueno la verdad es que no estaría mal o sea no está mal la idea está bien que pongan cosas pero que sigan el juego bueno aquí te dice información del pokemon a qué nivel está la vida que tiene estamina es la energía que tiene para bueno estos juegos van así vale estamina es por ejemplo haces un ataque tienes que esto te baja un poco haces otro ataque te baja un poco más y estaba y si está abajo del todo no puedes atacar es como el maná digámoslo así no sé supongo que me entendéis bueno si tiene más pokemon le das a las flechitas y salen los demás aquí te dice el ataque que tiene la defensa y todo bueno las características aquí no hay nada que supongo que es el carnet de donde pone tu nombre y las medallas y todo aquí tampoco hay nada no sé qué es las opciones no hay nada la pokédex no hay nada y bueno el combate como siempre sacamos al pokemon le damos al desto con el que competir y a competir aunque va un poco mal espera que he hecho a hostia ves así mucho mejor así controlas tú la vista hostia vale esto no lo sabía yo bueno pidgey tiene ataque rápido bueno estáis viendo el combate más o menos no voy a hacer que vuelva porque ya lo estáis viendo lo que pasa es que no sirve de nada luchar contra un pokemon porque lo capturas siempre bueno si le das con la pokemon claro y no sé los combates eran un poco inútiles aún eso es para curar pokemon ya lo sabíais aquí está charmander y ahí está el pokemon más op de todo el juego que es casi inmortal antes tenía seis pokemon y he tenido que usarlos los seis para matarlo porque es rapidísimo mira os haré un ejemplo saco a pidgey le digo hola a éste hola y empieza siempre empieza siempre empieza con eso siempre y después qué pasa ahora me está haciendo quedar muy mal ahora está como lento el tío este bueno antes lo he matado con pidgey a base de tornados porque no se me podía acercar pero en serio eh antes se ha puesto a hacer ves mira ya empieza ahora te seguro que el pidgey está quemado y va a perder vamos que lo debilito que lo debilito no me ha debilitado él me ha debilitado él míralo se ha quedado a nada bueno y la verdad es que el juego se ha quedado así no hay nada más yo la verdad es algo que me da pena porque no se me apetecía haber este juego acabado que fuese joder acabado es que sí sé que es chungo veo la la complejidad de hacer este juego con todos los pokemon todas las cosas que hay tener en cuenta las cosas que hay que tener en cuenta pero no sé tío es que la última noticia que hay en la página web es abandonamos el juego no sé qué si volvemos a a empezar a trabajar con él ya os diremos cosas y vaya puta mierda no sé yo he puesto la esperanza en la humanidad ya pero bueno siempre nos quedará el poke mmo y otros pokemon los pokemon de siempre bueno pobre pidgey lo voy a devolver y bueno así se ha quedado el juego yo estoy triste y bueno qué le vamos a hacer bueno más que nada por eso no subía vídeos vale de este juego porque quería subir vídeos con las noticias pero si no hay noticias de que voy a subir vídeos estaba esperando pero se ve que no se ve que ya pasan de todo así que nada espero que no sea el último vídeo que haga este juego recemos bueno espero que os haya gustado bueno la verdad es que espero que no os haya gustado porque si sois como yo os gustaría ver este juego acabado pero bueno y nada nos vemos en mi próximo vídeo adiós